La reflexión del pirata Pirata el del gorro Los niños, los niños son, yo que sé qué decirte, son muy majos, claro, cuando son tuyos, cuando son tuyos ya empiezan a tocar un poco más los cojones, vamos a decirlo claro, porque hay que decir los pilonguin y los pilongos, tocan los cojones. Llega un día que el niño pues nace y todos estamos muy contentos, la suegra no te la quitas de encima, tu misma madre, bueno dejarme ya, el primero, pero tampoco pasa nada, llegas allí a tu casa y en tu casa, tú, la mujer y el niño, el niño no hace nada, pues yo me pensaba que iba a dar más guerra, yo me pensaba, yo que si esto, total que los primeros nueve meses nada más que caga, come y de vez en cuando llora. Y luego viene la guerra, parece que sea el embarazo para que te prepares, los nueve primeros meses para que te entones, y luego ya es un sin vivir, luego ya no te dejan ni a sol ni a sombra, te roban todo el tiempo, te absorbe toda tu sangre, toda tu energía, 24 horas para él, hasta cuando duermes, ves al niño correr, dices, coño, pues sí, duerme con mis padres, no está por aquí, pero tú lo has visto, ya no sabes si son fantasmas o si es tu mismo hijo. Por otro lado, te dan mucho beneficio, ya una vez, ya que va creciendo poco a poco, ya llega con los cinco años, seis, y le has enseñado ya, tienes que poner la mesa, tienes que hacerme esto, tienes más que... Y él, energético y con ganas, porque se ve más mayor. Pero quieto león, que esto dura poco, te dura dos años, hasta que entra una gen boy de estas. Y ahora cuando entra la gen boy, dice, papá, trénme la leche, papá, ponme el plato, y papá, hazme el otro. Hasta que ahí ya le dice, mira, hijo, aquí ha gasto compartido. ¿Pero qué cojones se tiene que ha gasto compartido? Niño, tú tienes que espabilar, te haces los deberes y te pones la mesa. Y ya de paso, ¿qué te la pones? Me la pones para mí. Hombre, como se ha hecho toda la vida, a mí me educaron así, yo siempre puse la mesa. Hoy en día no, hoy en día los niños suben súper, súper mimados. Total, que ya se te hacen con 13 años y ya no te dicen, papá, dame pa' tabaco. Dicen, dame 10 euretes, que me voy a tomar una cerveza. Y tú te quedas así y le dices, ¿y tabaco? No, si ya te lo he cogido. Claro, o sea, que te joden los 10 euros y aparte el paquete de tabaco recién comprado que tenías. Los niños, los niños son una maravilla. Eso sí, te absorben, te absorben, vamos. Cuando ya llegan, cuando justo que nacen, ya te absorben hasta la mujer. Que le empiezan a chupar ahí la teta y tú no chupas nada. Con que fíjate si te absorben. Luego ya mediante que te vas haciendo más mayor y tal, pues ya te vas dando cuenta de que tú ya te estás haciendo viejo. El niño ya tiene 15 años y trae aquí a la novia que tú dices, joder, pues no está mal la zagala. Lástima que, claro, que es mi hijo y no puedo hacer nada, claro. Porque si no, ay, lo que te iba a hacer, re diosle. Los niños se van haciendo mayores y también se divorcian. Se divorcian antes de casarse o después. Y hay algunos que no, que siguen y siguen y siguen. Total, que cuando los niños ya son mayores, tú te vas para la tumba. Eso es lo más jodido de ver crecer a los niños. Que tú vas creciendo antes que ellos. Venga, adiós a la muerte. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos. Echando mano a cuantos hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan. Con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres. Y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma. Por eso nos parece que son de goma. Y que son de goma. Y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas. Sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos tras emitiendo nuestras frustraciones. Las frustraciones con la leche temblada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran. Que las agujas avancen en el reloj. Que decidan por ellos que se equivoquen. Que crezcan y que un día nos digan adiós. Que no se hace, que eso no se hace, que eso no se hace, que eso no se hace. Bueno, va de cantautores la cosa. Pirata del del gorro y su reflexión. Un cantautor Pum introduciendo, bueno, la he elegido yo, ese antojo que supone un tema de Joan Manuel Serrat. Esos locos bajitos. Y ahora nos vamos hasta Zaragoza para presentar a este cantautor Pum que cumple 30 años de carrera. Ni nada más ni nada menos. Nos estamos refiriendo a Manolo Cabeza Bolo, que en Naimeno sacará un nuevo disco. La primera fecha de su gira de 30 aniversario es el 31 de mayo en la del Teatro de las Esquinas de Zaragoza, junto a Radio Crimen y Gatillazo. Y bueno, suponemos que ya estará a la venta ese nuevo disco llamado Si todavía te quedan dientes es que no estuviste ahí el disco.